En realidad el paro de 72 horas ya involucra al conjunto de las asociaciones sindicales de todo el país. Los congresales de Cetera reunidos hoy han determinado un no inicio con paro activo los días 6, 7 y 8. Eso implica que nosotros vamos a discutir sobre cómo nos vamos a mover en el territorio de la provincia. La seccional Paraná convoca a una marcha el día 6 a las 10 de la mañana. Y en forma general creemos que la disputa en la discusión es qué va a pasar en la semana del 11 al 15. Porque en esa semana es donde nosotros damos la pulseada con el gobierno provincial. Un 10% en marzo para cobrar en abril y un 5% en mayo para cobrar junio. Es decir que estamos hablando de prácticamente un semestre con una cifra insignificante en el sueldo de los trabajadores. Y tampoco se ha venido a discutir con nosotros el 14,6% que quedó en desfasaje de la inflación del año 2018. Es decir que tenemos un 14,6% del año 2018 más los porcentajes acumulados de enero-febrero y lo que va a ser marzo. Porque los salarios de los trabajadores en esta decisión unilateral de pagar por decreto. El aumento de marzo se va a cobrar en abril. Nosotros cobramos a mi vencido. ¿Cuál sería el porcentaje óptimo para poder destrabar este conflicto? Nosotros pedimos el 14,6% cláusula gatillo para discutir mes a mes la inflación que nos va depreciando el salario y un salario acorde al costo de la canasta. Gracias.